Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé Ay, te salve a mí, voy a me quedé ¡Gracias!